Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Hoy quiero traerle, miren qué belleza, miren, pues vamos a hacer este hermoso corazón, miren. Miren qué hermoso, en forma de un colgante o en forma de una cadena, también pueden hacerlo como si fuera un llavero. Todo depende de la imaginación y la creatividad que ustedes tengan, miren. Bueno chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas y a los chicos de la comunidad, un fuerte abrazo para todos. Por favor no se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y compartir nuestros videos. De verdad mil gracias a todas y todos por el apoyo, gracias por seguir nuestro canal, de verdad muchas gracias. Bueno chicas y chicos, los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso corazón. Nuestra mesa está llena, no se asusten, pero sí vamos a necesitar todos estos materiales. Lo que primero vamos a hacer es, vamos a tomar un pedacito de cartón y vamos a medir un corazón, miren. Este tiene 85 centímetros de ancho y tiene 45 de largo, bien, ancho y largo. Empiecen desde aquí para medirlo, bien. Y este es un cartón flexible que se puede cortar fácilmente y vamos a usar este como medidor. También en la cajita de descripción abajo le voy a dejar la página donde yo lo encontré para que ustedes también puedan tomar las medidas. Bien, para esto ya tengo marcada aquí en fieltro rojo, sí, tengo un pedacito de fieltro y ya lo tengo marcado. Lo marqué, si se pueden ver, lo vamos a marcar dos veces. Y aquí tengo vinil de color rojo, si no tienen vinil pueden usar microfibra. Recuerden que pueden trabajar con los materiales de su preferencia y los colores también. Para esto voy a utilizar raystone, este es un raystone, este raystone mide aproximadamente un milímetro, mide ese raystone. Y voy a usar este que mide 3 milímetros. Y para eso yo ocupé 5 centímetros de raystone de cada uno, un pedacito, muy poco. Vamos a usar nuestra silicona fría. Vamos a usar nuestro pegamento de 6 mil. Recuerden que ya de esto tenemos un video que lo vamos a dejar aquí arriba en la cajita de descripción. Vamos a usar las mozacillas de la número 11. Mozacilla de la número 8. Vamos a usar esta perla o media perla o medio botón de 10 milímetros. Vamos a usar cristales. del número 4. Cristales del número 6. Un lápiz para marcar. Tijera. Y vamos a usar aguja e hilo. Yo voy a usar el hilo nylon, que siempre se lo he comentado. Voy a usar este hilo nylon. Recuerden que trabajen con los materiales de su preferencia. Trabajen con el hilo que ustedes más les gusten. Para esto yo voy a ocupar solamente dos yardas, pero voy a poner un poco más. Recuerden que siempre les he dicho que trabajen con muy poca yarda de hilo para que su hilo no se enrede. Bueno chicas, pues vamos a acomodar nuestra mesa para que podamos empezar a trabajar. Bien, vamos a poner nuestro hermoso corazón por aquí. Y nuestro aquí. Miren. Este es mi vinil. Vamos a poner aquí también. Y para esto, lo primero que voy a hacer es marcar mi corazón. Vamos a marcar con el lápiz. Vamos a marcar. Para poder cortar. Recuerden que ya en nuestro canal hay un video referente de cómo marcar. ¿Se acuerdan? De un lazo. Ya tengo previamente marcado. Lo que voy a hacer es también es marcarlo en mi vinil. Lo marco. Y esto lo vamos a cortar. Y lo vamos a reservar. Bien. Después de que esté marcado en nuestro fieltro. Y en nuestro vinil vamos también a hacer una línea dentro del corazón de cartón. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer una línea aproximadamente. Vamos a hacer una línea así. Dentro del corazón aproximadamente de un milímetro. Mirenlo ahí. Vamos a llevar. Así. De esta forma. Esto lo vamos a cortar con nuestra tijera. De esta forma. y lo vamos a separar y lo vamos a dejar tranquilito hasta hasta el final después al final le voy a enseñar por qué yo hice esto bien esto lo reservo lo voy a poner aquí ahora voy a continuar cortando lo que es nuestro vinil y nuestro fieltro bueno chicas y chicos no olviden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like también cuando comparten nuestros vídeos con quien con quien sea de su agrado así también nuestros vídeos tienen mucho más alcance bueno todo esto lo que vamos a hacer es separarlo vamos a dejarlo aquí y seguimos entonces cortando el fieltro el fieltro tienen que ser dos corazones esto lo vamos a hacer dos veces como ustedes como ustedes lo pueden ver quizás no lo pueden ver pero si está marcado y eso lo vamos a cortar dos veces bueno chicas yo voy a adelantar esto porque ya ustedes vieron y ven que esto tenemos que hacer los mismos pasos yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando el corazón esté los dos estén cortados bien bien chicas miren ya nuestro fieltro está cortado en dos partes miren dos partes iguales lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestro silicón frío y vamos a poner simplemente un poquito no mucho miren ponemos poquito no mucho solamente dos puntos dos o tres puntitos de silicón no mucho porque esto vamos a coser ahora y no queremos que nuestra pega o nuestra hega no nos deje pasar con la aguja cortamos un chin aquí no tiene que quedar perfecto tampoco no miren y aquí está nuestro corazón ya listo ahora en nuestra querida y adorada jeringa tenemos nuestro pegamento y esto vamos a ponerlo aquí con nuestra jeringa recuerden que de eso también tenemos un vídeo que le voy a dejar el link aquí arriba para que ustedes también lo puedan ver bien ya puse mi pegamento y voy a poner esto aquí en una esquina del corazón bien si pueden ver quedan aproximadamente como vemos un poquito quedan aproximadamente menos ven tenemos aproximadamente 4 milímetros que quedan hacia afuera y podemos trabajar ahí haciendo esto recuerden trabajen con los materiales de su preferencia y vamos a esperar que seque mientras esto seca en por precio hace en el vídeo pero es es recomendable esperar que seque un poquito mientras esto seca yo lo que voy a hacer es tomar mi aguja y mi hilo y me voy a poner en cualquier extremo de mi corazón y me voy a quedar aquí abajo bien miren estoy aquí en la parte de abajo bien yo espero que ustedes puedan ver el hilo si no sigan la secuencia de mi mano voy a usar este hilo nylon miren recuerden siempre les he dicho también que si van a trabajar con colores trabajen también con un hilo que sea muy parecido al color del de su fietro o el material que estén trabajando bueno para esto voy a tomar una musasilla 8 una 11 una 11 y una 8 esto también ya está en nuestro canal de youtube esta técnica y voy a hacer esto miren puedo entrar de esta forma y también puedo entrar de esta forma me gusta más trabajar así y así tiene que quedar ahora voy a subir por esta hermosa silla de la número 8 voy a alar un poquito tomo una 11 y una 8 y voy a hacer lo mismo ni muy miren ni muy cerca ni muy despegado o sea así dejando prácticamente un milímetro entre ellas miren a lo mismo voy otra vez hacer lo mismo esta es una técnica esto es lo que llamamos embroidery y esto lo voy a hacer por completo en todo mi borde del corazón mientras esto seca recuerden que este este paso también está en nuestro canal en nuestro canal recuerden que siempre le he dicho que una técnica lleva a miles de técnicas y que todas son muy parecidas bien chicas yo voy a adelantar y chicos si chicos porque en el canal también hay chicos miren yo voy a seguir haciendo mi borde en mosasilla 11 y mosasilla 8 y vamos a adelantar cuando ya tengamos todo nuestro borde listo empezamos a trabajar con los cristales bien así lo hacemos despacio bien ahora seguimos todo por completo hasta llegar aquí ya miren ya nuestro borde nuestro borde en embroidery de mosasilla 8 y mosasilla 11 está casi terminado vamos a proseguir con las últimas mosasillas para cerrarlo por completo recuerden que esto es un paso repetido y por eso adelantamos un poco bien el espacio que me queda voy a colocar una más y aquí voy a tomar una 11 miren aquí donde está me dirijo hacia la 8 que pusimos al principio pasamos por el fietro pasamos a través del fietro volvemos y entramos a la 8 siguiente para reforzar un poquito pasamos por la 11 por la 8 mi hilo se está acabando así de esta forma y voy a hacer un pequeño remate aquí y también me voy a dirigir hacia el fietro de este lado del lado de atrás y también voy a hacer un pequeño remate aquí de esta forma miren mi hilo ya se terminó lo que voy a hacer es tomar otra vez otro poco de hilo y insertar mi aguja bien miren como queda toda la orilla miren bien ahora vamos a colocar nuestro corazón que está aquí y vamos a trabajar con el raystone o decoración como ustedes le deseen llamar para esto vamos a usar la pinza de corte vamos a usar esta si no tienen esta vamos a usar podemos también usar esta pinza también de corte bien chicas miren ahora vamos a colocar nuestro raystone así ya que nuestra ya que nuestra media perla o botón está ya cero vamos a utilizar nuestro raystone de un milímetro de ancho vamos a rodear miren vamos a poner sobre toda miren vamos a poner vamos a poner un poquito de pegamento vamos a esperar que salga un poquito miren vamos a poner sobre toda la orilla así no mucho y no detenemos jalamos nuestra jeringa y limpiamos lo reservamos a un ladito y vamos a colocar nuestro raystone así de esta forma bien miren y hacemos esto cortamos con nuestra alicate o nuestra pinza de corte si es necesario la ayuda de una pinza también lo pueden hacer y esto vamos a esperar que seque un poquito ¿verdad? esto esperamos por lo menos que sea 10 o 5 minutos para que esto seque mientras él va secando mientras él va secando yo voy a entrar mi aguja con mi yarda y media de hilo que tomé otra vez y me voy a colocar aquí bien yo voy a esperar que seque mientras él seca recuerden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación seguirnos en las redes como el rincón de Rossi RD y compartir nuestros videos bien chicas miren aquí sale mi hilo como le enseñé anteriormente miren de aquí sale mi hilo entonces vamos a trabajar con los cristales del número 4 y vamos a tomar tres cristales lo acomodamos hasta abajo y vamos a a pasar nuestra aguja a través del fieltro subimos otra vez a los cristales vamos a coser pasamos de nuevo para asegurar los cristales de esta forma así tomando otra vez tres cristales llevando hacia abajo y lo vamos acomodando ven y con nuestra aguja llevamos hasta abajo miren la parte de atrás entonces subimos otra vez y repasamos los cristales recuerden que esos pasos se repiten bien estos pasos se repiten recuerden siempre de apretar un poquito de alar y acomodar los cristales recuerden también que pueden trabajar con los colores de su preferencia si no quieren ponerle cristales lo pueden hacer de rhinestone por completo o lo pueden hacer de cualquier forma pero en verdad queda muy bonito seguimos con los cristales hasta terminar de darle una vuelta por completo a nuestro círculo bien ya estamos casi terminando aquí miren ven entro mi aguja estoy terminé voy a pasar ok paso por los cristales o sea los repaso así de esa forma entro hacia abajo y le voy a dar unos pequeños toquecitos haciendo esto miren para que el cristal se mantenga firme recuerden que estamos trabajando con cristales el cristal tiende a romper el hilo y yo lo que voy a hacer es si hay algún cristal que esté flojo vamos a hacer esto y con esto mi cristal va a quedar un poquito más protegido ahora voy a poner de este lado y vamos a trabajar con los cristales del número 6 vamos a tomar 3 y vamos a hacer lo mismo vamos a darle una vuelta por completo con los cristales 6 vamos a hacer lo mismo este paso se repite seguimos así siempre acomodando siempre llevando el cristal para que no quede un lado más flojo ni un lado sin cristal entonces me paso por los cuatro cristales y yo voy a adelantar porque este paso se repite y esto lo vamos a tener que hacer toda esa orilla que está ahí como está esto ven esa parte estamos haciendo esta parte ahora por completo bueno chicas yo voy a adelantar a vez voy a tomar cuatro acomodo recuerden no apretar mucho tampoco esto para que este cristal que está aquí no se levante y si se levanta hacemos lo que les dije ahorita que también se lo voy a enseñar con los cristales del número 6 eso ayuda a que nuestros cristales se mantengan firmes y no se levanten bien aquí termino que se enredó aquí bueno chicas trabajen despacio trabajen con amor no se olviden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos bien y vamos hacia atrás pasamos por estos cristales todo ahí está lisa tomamos tres cristales otra vez y medimos miren aquí pasamos recorremos de esta forma y conectamos con los otros entonces ahora como estos cristales son más grandes que esto y yo lo que quiero es que se mantengan firmen vamos a hacer lo mismo bien como si ustedes tuvieran amarrando subimos y entramos otra vez de nuevo al cristal así de esta forma y al eso va a mantener que el cristal eso ayuda que el cristal se quede en su lugar que no se levante por eso me gusta cuando hago este tipo de trabajo me gusta hacerlo con hilo transparente con este hilo de nylon que es prácticamente transparente porque así no se ve esos pequeños trazos que hacemos que prácticamente es amarrar el cristal ven miren ven que queda firme para que nuestro cristal no se levante lo vamos a hacer todo por completo así de esta forma eso nos ayuda que el cristal se mantenga en su lugar y que nuestro trabajo también se mantenga firme por mucho más tiempo bien miren chicas está firme entonces aquí voy a hacer un pequeño remate miren son en la parte de atrás otra vez voy a tomar más hilo porque ya se acabó miren esa es la parte de atrás recuerden que hicimos un remate aquí y esta es nuestra parte de atrás y así queda miren si ustedes pueden ver miren yo lo estoy moviendo y nuestros cristales están firmes bueno chicas vamos a poner esto aquí bien chicas miren vamos a poner esto aquí y vamos a rellenar todo esto con cristales del número 6 vamos a hacer toda una línea por completa aquí con cristales del número 6 bien chicas miren ya que hemos terminado hemos terminado esta recuerden que vamos a hacer una línea aquí lo vamos a colocar justamente aquí debajo de no en ese cristal vamos a colocarnos en el segundo cristal lo pueden ver en ese cristal que está ahí vamos a colocar justamente miren donde sale el hilo para continuar haciendo esta línea y lo primero que vamos a hacer es poner dos cristales del número 6 y vamos a hacer esto porque quiero hacer esta forma ven así y vamos a coser quiero hacer como la forma del corazón vuelvo otra vez recuerden hacerlo despacio para que su hilo no se le vaya a enredar y vamos a repasar los cristales y acomoden sus cristales lo halan un poquito aquí vamos a continuar con dos lo vamos a hacer así con dos para poder darle la forma ven 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 la forma que está tomando esa es la forma que quiero que tenga entonces con mi dedo presiono para dar saber la forma que quiero hacerle y voy a presionar con este dedo para agarrar los cristales voy a entrar mi aguja el hilo se me enredó un poquito pero va a ceder ahora miren la forma que toma la pueden ver es una forma como si fuera curva entonces volvemos otra vez a esta parte de aquí atrás y voy a alar y voy a repasar mis cristales de número 4 y lo que voy a hacer es me voy a pasar al fieltro estoy en el cristal para para que mi cristal se sostenga vuelvo otra vez para que no se le vaya a quitar la forma curva que tiene acomoden su hilo y ahora continuamos ahora vamos a poner tres cristales porque ya lo que vamos a hacer es una línea ven miren llevamos vamos a ver para que ustedes lo puedan ver ven ven la línea que está tomando entonces vamos a llevar esa línea por completo hasta aquí siguiendo los mismos pasos presiono los cristales para que se queden en el sitio se queden justamente donde quiero que estén paso mis cristales para asegurarlo de esta forma voy a tomar tres cristales más y voy a adelantar porque ya esto es un paso repetido bien miren ven llego hasta aquí y le arrastró la pinza ven paso quiero darle esta forma curva aquí también ven ven la forma que va tomando bien entonces yo voy a adelantar para que el video no se haga tan extenso y lo vemos ya aquí cuando estemos aquí abajo recuerden que después que pongamos todos los cristales tenemos que asegurarlo verdad para para que él se quede en el lugar y para asegurar nuestro trabajo recuerden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like activar la campanita de notificación de seguirnos en las redes como el rincón de rosy y vamos a adelantar nos vemos aquí chicas bien miren ya estamos casi terminando vamos a colocar tres cristales aquí para terminar recuerden que estamos trabajando con los cristales del número 6 y miren ponemos nuestros últimos cristales y justamente cae en la esquinita del corazón bien a esto llevamos hacia atrás y vamos a repasar de esta forma llevamos hacia atrás otra vez y esto vamos a hacer lo mismo vamos a reforzar nuestros cristales de esta forma para que tengan se queden sujetos no se queden bailando si lo estoy haciendo un poco rápido es porque ya lo he explicado bastante y porque ya se lo enseñé y también hay varios videos ya enseñando también esta forma bien así queda nuestra parte de atrás entonces lo que hacemos es vamos a hacer un pequeño remate para asegurar nuestro trabajo y nos vamos a quedar aquí en la parte de atrás bien ahora vamos a usar nuestro raystone el de 3 pulgadas y nuestra nuestra jeringa con un poco de pegamento y vamos a poner pegamento de esta forma vamos a empezar aquí abajo siempre en la punta tienen que poner un poco más de pegamento para poder sujetar bien nuestro trabajo le vamos a poner pegamento si no tienen esta jeringa o no tienen este dispensador pueden hacerlo con un palito de brocheta pueden hacerlo a su gusto yo sé que hay muchas todavía que no tienen esto y que se la es un poco difícil conseguirla ven entonces ayúdense con una pinza con la pinza para darle pequeños toquecitos y esto yo quiero que vaya así de esta forma y yo voy a cortar aquí esas dos que me sobran esas tres corte con mi pinza y se viene todo porque la pinza se agarró y vamos a poner un poquito más de pegamento porque se absorbió vamos a tomar la pinza para que nuestro pegamento no se nos pegue en las manos esto lo podemos hacer con un poquito de paciencia dando pequeños toquecitos bien entonces aquí ya en nuestro final ponemos pegamento siempre acostúmbrense en la punta poner bastante para que ellas se queden fijas recuerden que eso hay que dejarlos reposar limpiemos nuestra boquilla porque vamos a seguir usándola ponemos nuestra para atrás un poquito y esto vamos a esperar que seque un poco más bueno mientras seca lo vamos a hacer es pasarlo nuevamente a este cristal que está aquí miren donde sale la aguja lo pueden ver donde está saliendo la aguja y nos vamos a colocar justamente en ese cristal porque aquí vamos a hacer otra línea de cristal del número 6 vamos a tomar 4 vamos a proyectarla miren la pueden ver así ven vamos a miren no quiero que esto pierda su forma porque vamos a sacar dos y vamos a hacerlo de dos en dos porque todavía el pegamento está mojado y yo quiero que esto no pierda su forma y vamos a hacerlo despacio voy a hacer lo mismo háganlo despacio bien aquí estoy sigo sigo continúo miren sin topar mucho los raystone porque no quiero que se le quite la forma salgo salgo otra vez y lo que voy a hacer es colocar dos cristales más de esta forma así no voy a poner uno porque no quiero que se le quite la forma quiero rellenar que quede bonito de esta forma ahora yo voy a hacer un pequeño remate aquí porque voy a voy a poner un poco más de hilo bueno chicas lo que ustedes están viendo son pasos repetidos entonces lo que yo voy a hacer es presten atención como es un paso repetido colocar esos cristales para rellenar nuestro espacio verdad yo voy a llenar todo esto y nos vemos aquí cuando ya yo tenga todo ese espacio relleno voy a insertar mi aguja otra nuevamente y voy a empezar de nuevo miren como va quedando vamos a rellenar todo eso con cristales del número 6 y nos vamos a ver aquí ven chicas miren aquí tenemos ya los últimos tres recuerden que le dije que yo voy a empezar de nueve que yo voy a empezar a rellenar todo esto entonces aquí voy estoy terminando de poner mis últimas tres voy a hacer esto recuerden que estos pasos todos se repiten pasos hagan háganlo despacio para que eso no salga volando igual que a mí tomé un poco más de hilo y voy a hacer lo mismo ven todos estos pasos se repiten todos esto lo que estoy haciendo es reforzar mis cristales para que no queden bailando ni queden flojos aquí estoy desatando mi hilo que le hice bruscamente y él se enredó ese hilo no le gusta que lo traten mal aquí lo voy a abrir un poquito le gusta que lo traten con cariño si lo tratamos con cariño él es asegible bien ok y seguimos dándole un poquito de cariñito a los cristales para que se queden firme bien miren esta es la parte de atrás vamos a llegar prácticamente nos vamos a devolver y nos vamos a quedar miren vamos a entrar aquí y vamos a rellenar esto con cristales del número 4 bien nos vamos a colocar vamos a entrar por el fieltro de esta forma estoy en la parte de atrás del fieltro y me voy a colocar aquí salgo de nuevo para colocarme justamente aquí ven y voy a trabajar con los cristales del número 4 miren para hacer esto ven tomé cuatro cristales y voy a hacer lo mismo si gustan lo pueden hacer de otra forma pueden ponerle raystone en vez de cristales ustedes pueden hacer miles de cosas solamente es imaginarla proyectarla y darle rienda suelta a su creatividad bien seguimos pasamos los cristales de esta forma y entramos bien ahora voy a hacer otra línea estoy detrás estoy aquí voy a hacer otra línea si gusto si yo quiero la puedo hacer una línea de raystone miren y llegar hasta aquí miren se vería bonito muy lindo se vería de raystone verdad entonces vamos a hacerlo de raystone vamos a cortar aquí justamente lo cortado vamos a cortarlo aquí vamos a poner nuestro hilo hacia la parte de atrás para que no se ensuce con el pegamento vamos a tomar nuestro pegamento y vamos a poner vamos a ponerle bastante y vamos a poner el raystone vamos a dejarlo vamos a ponerle el raystone así de esta forma acomodándolo vamos a levantarlo un poquito ahí ahí está Liz y le manda saludo a todas y a todos y empezó a ladrar y seguimos colocando nuestros raystone vamos a hacer no vamos a tomar nuestra pinza para ayudarle un poco alamos un poquito nuestro raystone y miren qué belleza acomodando con nuestras pinzas bien limpiamos nuestra pinza por si tiene algún exenso de pegamento para que no se nos se ensucen vamos a poner eso por aquí y en lo que raystone pega vamos otra vez a hacer otra línea así de esta forma y lo vamos a hacer despacio porque acuérdense que el raystone está todavía mojado vamos a tomar cuatro cristales y vamos a seguir rellenando despacio para que el hilo no se le enrede no se entre por otro sitio como a mí que se me enredó ahora que se puso doble y no quiero tampoco que se me ensucie con el pegamento ahora yo voy a sacar este hilo de aquí bien ya saqué el hilo voy a hacer lo mismo pasar por por mis cuatro cristales jalo un poquito y vamos a seguir los mismos pasos cuatro cristales más hasta llegar hasta aquí arriba hasta llegar a hacer esa línea por completo bien chicas entonces yo voy a adelantar yo espero que este video le ayude le ayude a ustedes a hacer otras creaciones ya que esta técnica es repetida y esta técnica la podemos nos ayuda bastante con otras también que tenemos en el canal o sea estas técnicas prácticamente son un complemento de otras técnicas miren llevamos hasta abajo miren apretamos poquito miren el cristal se me ensució un poquito ahí de pegamento eso significa que el pegamento está húmedo todavía y que debemos dejar que repose por lo menos diez minutos ok apretamos otro poquito entonces yo le voy a pasar un poquito de alcohol ahorita para que se le quite ese pequeño sucio de ese pequeño sucio de pegamento tomamos tres miren proyectamos llega justamente ya y entramos abrimos un poquito para que nuestro cristal se acomoden ven entonces como no voy a poder entrar otra vez lo que voy a hacer es esto miren voy a hacer esto lo mismo para que nuestros cristales se queden acostaditos así refuerzo y ellos se quedan en su lugar bien miren mi aguja también se ensució de pegamento se me hace muy difícil pasar por por el fiestro miren miren como va quedando hermoso verdad entonces vamos a continuar para llegar hasta aquí debajo y vamos otra vez lo vamos a colocar aquí en la esquina y terminamos de rellenar con cristales del número 4 bien de esta forma vamos a hacer lo mismo rellenamos con cristales bien así de esta forma como no puedo pasar otra vez miren vamos a ver que mi hilo se puso doble y lo que vamos a hacer es hacer lo mismo porque si los repaso voy a hacerle una forma curva al corazón y no quiero dañar la forma del corazón si comienzo a hacerle fuerza se me se va a dañar va a tomar una forma curva bien terminamos entonces terminamos aquí de esta forma acomodando los cristales igual de la misma forma lo acomodamos y lo aseguramos bien entonces vamos a alar nuestro hilo que se puso doble y aquí vamos a alarlo un poquito para poder hacerle halamos un poquito la aguja y vamos a hacer el remate bien vamos a hacer un pequeño remate listo corto mi seso de hilo y ya nuestra parte de este lado está lista miren que bello recuerden que ustedes pueden hacerlo a su gusto pueden hacerlo a su forma si no quieren si quieren rellenarlo de redstone lo pueden hacer si lo quieren rellenar de cristales solamente sin ponerle redstone también recuerden que todo es a su gusto recuerden utilizar su creatividad su imaginación para hacer las cosas esto es simplemente una proyección que yo le doy de cómo hacerlo pero también ustedes pueden usar su creatividad bueno chicas no olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube la notifique cuando hacemos videos nuevos ahora lo que vamos a hacer es con nuestro pegamento de silicón de la hega fría se recuerdan de el pequeño corazón que hicimos verdad a esperar que la silicona baje ok miren este es nuestro pequeño corazón este es nuestro corazón el de cartón miren este es el corazón de cartón vamos a poner un poquito aquí no vamos a poner mucho ¿saben por qué? porque después se ensucia y vamos a seguir trabajando de este lado ahora vamos a tomar nuestro corazón en vinil aquí donde está me pasó un pequeño percance pero miren este es nuestro corazón de vinil entonces vamos a también a poner un pequeño unas pequeñas gotitas no mucho para que nuestra aguja tampoco se ensucien simplemente es un poquito para que el pegue porque yo puse este corazón este corazón de cartón aquí porque este corazón de cartón no va a ayudar a que nuestro trabajo no dure por más tiempo de esta forma recuerden que con el pasar de los años o el pasar de los tiempos el fieltro tiende a doblarse entonces eso va a durar bastante con su forma de corazón mire pego mi corazón de esta forma aquí estamos pegando el corazón de esta forma mire seguimos dandole toquecitos miren aquí quiero que presten atención a algo que voy a decirle y algo que voy a mostrarle miren este es ya el parche que le pusimos en vinil si no tienen vinil como les dije al principio usen microfibra si no tienen microfibra pues pueden poner fieltro eso no importa para esto si ustedes gustan le pueden poner el mismo color rojo de su preferencia tengo la mano llena de pegamento bueno esto lo podemos hacer de otra forma pero muy me gusta hacerlo así para que se vea un poco más delicado hay otra técnica que ustedes la pueden hacer normal con esto y es otra técnica que un día de esto se la voy a mostrar miren ustedes ven donde cae el vinil miren el vinil no está ni muy ni muy para o sea ni muy tapando la mozacilla ni muy tampoco viéndose el el fieltro que está debajo lo pueden ver miren ven como está ok porque porque no puede estar ni muy para afuera para que tape la mozacilla ni tiene ni puede estar ni muy para adentro tampoco entonces ponga un poco pegamento para que puedan salir entonces ahora lo que vamos a hacer es aquí está mi hilo con mi aguja verdad yo voy a hacer esto y me voy a colocar en la voy a tomar voy a entrar hacia el vinil fieltro y voy a entrar en la mozacilla de la número 8 voy a dar mi hilo así miren que no se ve prácticamente nada de lo que hicimos disculpen mis manos que están llenas de tienen pegamento pero que le vamos a hacer estábamos trabajando voy a tomar voy a entrar en la pasé por la mozacilla de la número 11 voy a entrar hacia la mozacilla 8 que está debajo así voy a entrar en la mozacilla 8 que está que lo tenemos al lado de esta forma y vamos al lado ven que no se ve entramos otra vez a la 11 y lo pasamos también a la 8 tomamos el vinil hacemos presión si no podemos entrar a la primera por la 8 bueno entramos entonces después que pasemos por el vinil ahora miren esto miren esto va así miren no se ve el hilo para nada si ustedes gustan también pueden hacer esto si hay un video en el canal de youtube con esta misma técnica que es el lazo rosa se acuerdan miren aquí estoy salí en la 8 voy a volver a entrar en la 8 paso por la 8 sin pasar por la 11 de esta forma paso otra vez por la 8 así todo va a dar si lo hacemos de las dos formas nos va a dar el mismo resultado y se enganchó la pinza vamos a sacar la pinza de aquí que tiene un enredo pinza suelta mi hilo por favor ven de las dos formas que lo hagamos da el mismo resultado un resultado hermoso limpio de un trabajo bonito miren esta miren esto aquí miren lo que le estaba hablando miren este 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 pequeño pedacito ahí miren este pequeño pedacito lo voy a cortar cuidadosamente para no cortar mi hilo como ustedes pueden ver miren las mostacillas de la 11 no se ven entonces lo que iba a quedar la mostacilla de la 8 perdón no se estaban viendo entonces iba a quedar el vinil muy afuera pasamos ¿verdad? pasamos a la 8 siguiente y esto lo vamos a hacer todo nuestro borde de nuestro trabajo así de esta forma bueno chicas yo espero que este video les guste a todas esto es otra forma de hacer un dije pueden hacer un dije pueden hacer un llavero pueden hacer un regalo bonito con sus propias manos de este hermoso corazón recuerden que pueden usar miles de cosas para hacer este hermoso corazón no tienen que hacer necesariamente cristales como así ya pueden usar el rhinestone pueden usar florecitas lo que ustedes les gusten me voy a pasar a la mosacilla 8 que está aquí seguimos ven miren lo que les digo que es una prácticamente una costura totalmente invisible me devuelvo por la misma mosacilla y me paso a la siguiente me devuelvo por la misma y me paso a la siguiente ok me devuelvo por la misma y me paso la siguiente bueno chicas ya estamos terminando recuerden que este paso se repite no olviden de suscribirse regalarnos un like activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y comparten nuestros videos porque así nuestro video nuestro canal sigue creciendo y aparece hasta en la sopa bueno chicas ya estoy casi terminando aquí le voy a dejar ya casi listo esto también puede servir de llavero como puede ser un dije como una cadena como le mostré así de esta forma bueno chicas yo lo voy a dejar hasta aquí porque todo lo que vamos a hacer ya es repetido ustedes de pasito se lo saben simplemente cuando terminemos es rematar y disfrutar de nuestro hermoso corazón como yo te voy a llamar eso corazón roto ay no sé un hermoso corazón en cristales hacemos así y seguimos bueno chicas estamos llegando ya al final no se olviden de seguirnos en las redes como el rincón de rosy y de activar la campanita de notificación de compartir nuestros videos y regalarnos un like bueno chicas aquí yo terminé voy a entrar así voy a entrar de nuevo recuerden que no podemos no le estoy haciendo mucha fuerza porque tenemos los rhinestone todavía recuerden que pegamos todo esto entonces todo eso está húmedo todavía miren pero de verdad quedan sumamente hermosos miren qué belleza miren miren ese qué lindo quedó y miren esto miren miren la terminación queda hermosa yo espero que este video lo pueda ayudar a muchas para que también lo puedan hacer y esto quedó sumamente hermoso ya saben solamente tienen que hacerle el enganche aquí para que lo puedan hacer bueno chicas me despido nos vemos pronto a otra entrega de Rincón de Rosy a las nuevas suscriptoras muchas gracias por suscribirse a nuestro canal a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas de verdad a las chicas que se están haciendo miembro del canal muchas gracias por ese apoyo que nos brindan y de verdad mil gracias mil gracias a todas recuerden de suscribirse por favor suscríbanse a nuestro canal regálenos un like y activen la campanita de notificación y compartan nuestros videos bueno chicas muchas gracias y chicos también nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosy bye se les quiere a todas a las chicas a las chicas a las chicas a las chicas